Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, nuestra clase media era una clase media aspiracional, que pretendían cosas para sus hijos, y hoy no está pasando eso. Qué triste, qué triste, ¿no? Pero yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme. La democracia siempre salva la vida, respeto la dictadura. No, 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 pero estoy diciendo que si nosotros comparamos el estándar de vida que teníamos hace 40 años atrás y el que tenemos ahora, sinceramente con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica, porque si no vamos a hacer una autocrítica no vamos a arrancar nunca. Si nosotros creemos que está todo bien, bueno, olvidate. Hay una responsabilidad de la dirigencia y sobre todo de la dirigencia peronista. Perdón que lo diga así. ¿Peronista o kirchnerista? No, peronista. Y peronista también. Bueno, ahí está el punto, claro. Efectivamente, me parece que Pilar Rahola, veniendo de afuera, qué sé yo, no sé si conoce tanto, sí, le he visto, no, no, de política argentina, ¿sabes? Lo cierto es que la frase, ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida y la democracia sí cambió la vida, se recuperaron libertades que no teníamos y que afortunadamente podemos disfrutar. Luego, lo que entiendo, quiso decir juez, es la deuda que tienen los dirigentes políticos con la democracia. Eso también es cierto. Que hicieron poco, hicieron poco. Bueno, y lo otro es Kelly Olmos, la ministra. Ah, está Luis Juez en línea. Ah, está Luis Juez. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Hola, Jorge. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, ahí estaba yo tratando de explicar que nuestra generación con la democracia se come, se cura y se educa. No, es muy claro, salvo que quieran hacer patrullaje ideológico, es muy claro. Yo soy un hombre de la democracia como vos. Nuestro primer voto fue en el 83, así que no estamos hablando del sistema democrático, estamos hablando, nosotros somos la generación de la democracia. Y si algún cínico o hipócrita puede decir que nosotros le cambiamos la vida a la gente estos últimos 40 años, está mintiendo. No estoy hablando del sistema democrático, la conquista de libertades. La expresión equitomada en el contexto en la que la plantee, cinco minutos antes, le dije a Pilar Rahola, ¿qué nos pasó a nosotros que en el año 85 pudimos juzgar a nuestras juntas militares y dar un ejemplo de civilidad al mundo y 37 años después no somos capaces de animarnos a reconocer la corrupción de nuestro dirigente y creemos que todo es un lawfare o un atropello de los grupos de comunicación? Eso tiene que ver con la pérdida de la calidad, porque nosotros creemos que la democracia es ir a votar cada dos años. Y cuando vos votás delincuente te pasa lo que nos pasa a los argentinos. A mí me molesta ayer de ahí a toda una hondanada de militantes, quineristas, tratando, inclusive algunos me llamaban por teléfono. Y yo digo, no, muchachos, no me tomen el pelo. Tenemos 50% de pobreza, 35% de marginalidad. Nuestros hijos se quieren ir del país. La educación se destruyó. No me vengan con ese verso, no vengan a esconderse bajo el pretexto. No, pero vos quisiste decir, no, vos sabés muy bien lo que quisiste decir. Como dirigente político hemos fracasado, y me incluyo. A pesar de no haber tenido la posibilidad de gobernar esta provincia, ¿quién puede decir que los índices de Córdoba después de 25 años, de un mismo gobierno, son los índices que teníamos cuando abrazamos la democracia, creyendo que con eso solo se alcanzaba? Lo digo con claridad. Si nosotros no somos capaces los políticos de hacer una autocrítica, y reconocer a viva voz que hemos fracasado a 40 años la democracia, porque no le hemos dado a la gente lo que la gente esperaba tener, que era calidad de vida, educación, salud. Mirá lo que está pasando con la salud, Jorge. En los pocos lugares donde hay médicos se van. Mirá lo que está pasando con la educación. No hay más carrera docente, no se inscriben más nuestros hijos para ser docentes, no lo toman como una vocación. No hay más vocación docente porque la han destruido. Mirá lo que pasa hoy con la justicia. La justicia, vos de ahí, tratás de mantenerte, chupándole la media del poder político. Entonces, vamos a cumplir 40 años de democracia. Y te cuento que después que terminó el programa, nos quedamos charlando con Pilar. Y ella me reconocía que la reacción de ella era producto de una cuestión. Le dije, mirá Pilar, si ustedes en España, me reconocen que con el pacto de la Moncloa y con el rey Juan Carlos, ustedes no se animaron a juzgar lo que pasó en la sangrienta guerra civil española. Y que hicieron como diciendo, no, no pasó nada, no vamos a hablar de ese tema. A nosotros pareciera que nos pasó lo mismo. No queremos hablar de cosas que hemos hecho muy mal estos 40 años. Le hemos roto la expectativa y la esperanza al pueblo argentino. Y esta es una realidad de la dirigencia política. Hay que reconocerlo. Solamente se enriquecieron un puñado de políticos y sindicalistas. La Argentina y el pueblo cada vez están más pobres. Esa no es una apreciación ideológica de izquierda ni de derecha. Es una realidad. Sí, no, también es cierto, en este espíritu, que hay muchos dirigentes, funcionarios públicos de la democracia, que aprovecharon la democracia para enriquecerse, para todo lo que... Lo comparto al espíritu. Solo que la frase, ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida, yo no te hubiese aconsejado decirla. Es una frase... No, pero probablemente en el contexto que la planteamos, en la conversación que veníamos dando, se entiende. Pero tenés razón, probablemente tenga que aclarar esto. Pero también te voy a decir, Jorge, conociéndote con la persona que estoy hablando, de tu bonomía para entender. Si nosotros no somos capaces de reconocer, Jorge, como dirigente de este país... Mirá, muchos dirigentes en la década del 70 tomaban las armas en este país, supuestamente para liberar al pueblo de la opresión. Teníamos el 6% de desocupación, el 5% de pobreza. Muchos de esos tipos hoy son multimillonarios. Se hicieron infinitamente ricos, aprovechando la democracia, aprovechando las bondades, aprovechando cómo se fue degradando. Yo lo veía el otro día con mis hijos en la película de 1985. Y dice, ¿cómo pudo esta sociedad animarse a juzgar a una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica y del mundo? Y hoy no somos capaces, hoy, 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 que Luciani va a hacer uso del derecho que le corresponde al Ministerio Público. Tenemos amigos, vos y yo, que son incapaces de reconocer que su jefa metió la mano en la lata y se enriqueció con la política, hablando de los derechos humanos, de los pobres, de los desposeídos. Yo me peleaba el domingo con un grupo de amigos míos y le digo, loco, ¿pero en serio que vos no sos capaz de reconocer que esa gente se enriqueció hablando de los pobres? No, bueno, pero ustedes, la derecha, ¿no? ¿Por qué derecha, loco? Esto no está pasando. Vamos a cumplir 40 años el año que viene. ¿Por qué te crees que esos emergentes de la política que creen que se resuelven los problemas, por ejemplo, el Banco Central poniéndole un cartucho de dinamita, hoy tiene el semejante nivel de adhesión? ¿Por qué se lo hemos dejado picando en el área? ¿Por qué no hemos atendido los reclamos de la gente? Luis. ¿Cuánto hace que no discutimos una vivienda? Un tipo sabe de este país que no va a tener nunca una vivienda propia. Luis, discúlpame, pero como se nos va a acabar el tiempo, Roberto quiere hacerte una pregunta puntual de política que yo también te la quiero hacer, así que le doy a Roberto. No, era, comandante Luis, la obvia, ¿vas a tratar el acto de Loredo? Sí, sí, claro que sí, ayer estuvimos hablando por teléfono, sí, claro. ¿Y eso implica que los dos ya son para el candidato a gobernador? No, no sé, yo voy a ser candidato a gobernador e intento ser gobernador de Córdoba hace muchos años, lo voy a pelear, eso no lo escondigo, pero está muy bueno adentro, dirigente con fuerza. El sábado tuvimos una reunión de Mario Neyvi, espectacular, Roberto, espectacular. Hacía muchos años que yo no veía el radicalismo de Córdoba con el entusiasmo que los veo. Para ganar este partido, que va a ser muy difícil por el enemigo que tenemos, por los recursos, por la plata, necesitamos que los jugadores nuestros tengan ganas de ganar el partido. Si no, no tiene sentido que salgamos a la cancha. Y yo los veo muy entusiasmados y eso a mí me pone, me levanta la vara. ¿Y cómo se resuelve si hay dos precandidatos a gobernador, la candidatura a gobernador para unas elecciones que pueden llegar a ser nomás en abril o mayo? Yo estoy convencido, tengo un acuerdo con Rodrigo, el que esté mejor tiene que ser candidato a gobernador, del otro tendrá que acompañar en el lugar que se pueda, tenemos que armar un gran equipo, esto es un problema que lo tenemos que entender. Otra cosa de la democracia, tenemos que armar equipo, propuestas, la gente tiene que saber qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Y nos alcanza con la vocación de uno solo, así que ahí tenemos lugar para todo el mundo. Yo no veo problema en eso. Lo que sí lo digo con respeto, Roberto, yo no creo que haya que regalarle al peronismo un domingo para que nos ponga toda la plata y el aparato y las organizaciones para elegir con quién quiere pelear. Yo ya no me quiero pelear con los socios. Tengo claro con quién tengo que enfrentarme, y eso lo digo con claridad. Ese camino del enfrentamiento lo transité durante 24 años y no me dio resultado. Luis, muy amable, muchas gracias. Un abrazo. Que andes bien, hasta luego. Permitirme aclarar eso, porque muchas gracias. Por favor.